La estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno, con Sula y con Correa Gracias mi gente linda Modelia, Parque la 93 Muchas gracias, mi Dios me los bendiga, gracias Diego Bueno, no, ustedes muchas gracias por haber venido, de verdad que rico la pasa a uno con la gente así vestido y todo Son el mejor público que hemos tenido Lo mismo nos tocó desde la noche en Chinavita, gracias don Mercedes Don Gedión no se despide, pero en contarle las cositas que aquí en mi Bogotá les tengo Gracias, muy amables, Dios me los bendiga La señora que se subió eso Ay, no, me cogí así por debajo Ay, no, no